Música 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 Gente que tal, aca les habla Kodito Bajista de Yubakura Música Estamos aca en el Yuu En el Otaku Kai Hiro Matsuri 2022 Con un invitado especial que es Mario Castañeda, como pueden ver Música Al fondo esta la gentita Ahí esta el escenario Asi que vamos a comenzar con el videoblog Asi que nos vemos mas tarde Y a la siguiente me tocamos Música 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 ¡Gracias! 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 Si tú no deseas puedes volar Tú no tienes que confiar Tú eres un gran amigo que doy todo lo que apoya Si tú no deseas puedes volar Tú tienes que atentarte y lanzarte de todo lo que apoya ¿Verdas? Si tú no deseas puedes volar Tú no tienes que confiar Tú eres un gran amigo que doy todo lo que apoya Tú no deseas puedes volar Tú tienes que atentarte y lanzarte de todo lo que apoya kiki 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 no se siente se le enfía a la gente ¡Ah, Trujillo! 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 sin llegar y hacer el sonido. No, ¿ok? Y ¡Ca-me! ¡Ja-me! ¡Ja! ¡Gracias, Trujillo! ¡Gracias, los quiero! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Tienen una linda convención! ¡Cuídenla! ¡Apóyenla! ¡Nos veremos pronto, espero! ¡Gracias y hasta siempre!